Suscríbete a mi canal, suscríbete a mi comentario, dale a like y suscríbete a la que afecta a ti, si, de bozón, ¿verdad? Pues ya estamos aquí otra vez Muy buena, aunque usted no lo crea yo sigo trabajando He estado liado aquí con el olivo hermano mayor He descortizado toda esta parte Toda esta parte, esta parte estaba seca natural Entonces descortéza más abajo He trabajado un poco aquí arriba Con la dremel Pero después la he vaciado toda con formón Y con las gubias Y apellizco arrancando hebra Para que se vea un poco más natural Todavía se ven algunas marcas aquí de la máquina Y no la voy a trabajar más con máquina No me gusta la fresa que tengo Me tendría que buscar una samurai O algo para desbaste gordo Pero después el último toque final Lo suyo es hacer la mano Pues aquí está Esta herramienta que sale de aquí Viene conectada por aquí No he apurado mucho los bordes Porque todavía no sé Exactamente cuáles son Los flujos de vena Más o menos lo tengo claro Este es el que alimenta esta Esta, esta De arriba Esta Esta de aquí Esta viene por aquí ¿Vale? Para lo que es el ápice Todo el flujo este viene por aquí Para esta parte También por aquí para esta Todavía me queda por aquí Ver si tiene madera muerta El topón este de aquí abajo Esto de aquí ¿Vale? Entonces Me queda mucho, mucho, mucho trabajo O lo he hecho con el formón A ver Tengo por aquí O el formón Algunas rubias que tengo malillas Tengo que buscar otras más buenas ¿Vale? Pero casi todo por el formón Y con los alicates Y los alicatitos estos ¿Vale? Y estos también Estos son de electricista Pero tienen Están tuneados Para que tengan dos puntas Y peguen el pellizco Para sacar Las hebras ¿Vale? También con la Otra herramienta Utilizo Pues la podadora esta Para partir un poco ¿Vale? En los En los filos Pero casi todo gubia Y Y ladreme Solamente para Donde quiera huecar ¿Vale? Donde quiera hacer hueco Pero tiene bastante hueco Tiene por aquí unos cuantos de hueco Que todavía A ver ¿Dónde está la gubia? Esta Todavía Todavía A ver Mira Todavía está blando Por aquí Tiene Tiene mucho recoveco Aquí tiene otra parte muy plana Pero no me quiero dar más Mastute Simplemente quería Zanear toda esta parte Porque se estaba endureciendo ¿Vale? Se me estaba endureciendo Aquí le faltaría Más Más Ahuecado ¿Vale? Pero ladreme Tengo que buscarme Una parte Y la voy a dejar para el final La más importante Porque esta Es más natural Esta es más natural Y es más sencilla Hay que darle menos trabajo Al árbol Y demás ¿Vale? Al árbol Menos más Que no se ha movido Ni una pizca También he tenido cuidado ¿Vale? Vamos Está bien encajado En la madera Está bien encajado Tienen Muchos agujeros Todavía sigo Sacándole Madera blanda De los agujeros Y descortezando Más partes Cuando voy dándole Pues todavía Sigo descortezando Esta parte viene alimentada Por aquí Entonces Si yo corto aquí el flujo Por aquí no tiene Por aquí tampoco Entonces Esta ramita A lo mejor me interesaría Para esta parte Entonces yo ya Cuando ya Este Aquí tiene por ejemplo Otro agujero Esto Lo que son los cortes Es lo que hay que simular Más Aquí he empezado a trabajar Este Pero está muy duro Entonces No lo voy a tocar más Porque Este me va a mover mucho a largo Tengo que Además tengo esta rama Cuando ya esta rama Estén más potente ¿Vale? Entonces Lo trabajaré ahí más ¿Vale? Que corra menos riesgo De que se me quiebre Ahora la ramita fina Que aún así Le sobran ramas Tiene demasiadas ramas Pero bueno No es bueno que tenga ramas Esta por ejemplo Estos brotes vienen alimentados Por aquí De aquí abajo Y por aquí arriba No quería comerle más Para ajustarlo Nada Cuando ya resarte más la vena Vamos Este brote aquí Tampoco me interesa mucho ¿Verdad? Empezaría comerle más madera Toda esta para arriba Me interesa más por este lado Porque por aquel lado Por este lado derecho Está muy sobrecargado Entonces ahora Podría darle soplete Podría darle líquido Pero se me va a endurecer Demasiada la madera Y a esperar que La madera Con el sol La lluvia Y demás Se me forme Un poquito más natural Es dejarla que el clima Haga También sin función Porque si ya la protejo Aunque después tenga que cepillar Y quitar un poquito más Y comerle un poquito más Pues mejor Porque le tengo que comer más Si tuviera la maderita Muy endeblita Que está muy fina Que está muy trabajada Y se puede en parte Porque tenga una lámina Así o algo Pero ahora mismo Está demasiado vasto Aún está demasiado vasto Entonces Me interesa mejor Que el clima Haga Que la madera de olivo Se pone muy dura Entonces sería huecar más por aquí Y más por aquí Resaltar un poco más El labio este Y aguentar un poco más El frontal El frontal está demasiado plano Y demasiado Resto Por lo menos Que esté más hundido Que tenga algunos surcos hundido Bueno, a través de eso Ya lo haré Con una máquina Mejor Y cuando me Tenga la fresita Pues lo voy a ver Con ustedes Para ver como Como la trabajan ¿Vale? Voy a acercarlo un poquito más Para que se vean un poquito más Los detalles de la madera Esta parte Es que con el flag Tampoco se ve Muy bien Voy a quitarle el flag Ahí he llegado hasta arriba Esta parte Es muy natural Tiene hasta Proteza De quebrajada Esta parte Si he tenido que quitar Proteza Le tendría que dar un cepillado Pues esto es la chita Pues tendría que Quitarse Y esto es la parte Que descortezar Por aquí abajo Seguramente Tampoco me interese Y lo tenga que descortezar Pero lo voy a dejar Tampoco que era pura demasiado Toda esta parte También Está seca Esto habría que darle Con un cepillo Con lija Con la dreme Con lija Por esta parte Por aquí por dentro Aquí tiene otro socavón Por aquí tiene otro Por aquí tiene otro socavón Que estaban hasta Con llenos de tierra Esta ya no Esta ya es la vena Que va para arriba Que alimenta esta Y alimenta por aquí El ápice Y por aquí esta rama Esta es la parte trasera Del árbol Que es muy bonita La parte trasera Lo que pasa Que se inclina para allá Este es el arco acodrilo Hablamos ¿Vale? Pero Me gusta más Este frontal La verdad Es más portentoso Las ramas más o menos Están todas situadas Ahora lo que queda Es dejarla que engorden Que alarguen Y engorden Y seguimos trabajando Poquito a poco La madera Va a ser un árbol Más bien bajito ¿Vale? Porque tampoco Es demasiado alto Pero anchote Y fuerte Que crezca bien Para los lados Vamos Yo una distancia Por lo menos así Y de alto Como mucho por aquí ¿Vale? De alto como mucho Por aquí Pero que ensanche mucho Para los lados Entonces Me interesa Si echar alguna ramilla Por aquí Que puede que la eche Vamos Aquí detrás Tengo otra Para tomar un poco más El hueco Si no tendré que densificar Con esta Y con esta Que me ha salido aquí arriba ¿Vale? Para este lado Y ya de aquí Pues también repartirá Para todos los sitios No he grabado el vídeo O haciendo esto Porque si no Me desconcentro La verdad Y es mucho trabajo Y muy largo Esto Llevo aquí Prácticamente dos horas Quitando 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 ¿Vale? Con cuidadito Despacito Esto no tiene que correr Uno prisa ¿Vale? Y no querer Me gustaría verlo terminado Y mostrarlo terminado Pero esto me lleva mucho tiempo Entonces me gusta Voy a ir recopilando El proceso Poco a poco Vídeo, vídeo Y ya está Yo no soy el maestro Andrés Bicocas Tendría mucho que aprender de él Yo Pero Me gusta hacerlo yo Porque practico ¿Vale? Practico Y así Pues me voy mejorando yo No es el primer árbol Que hago ya Y sé Que la La máquina Ya la he desechado Prácticamente Prefiero arrancar lasca Romperlo Pegarle martillazo Lo que sea Pero que Hombre Martillazo está poco Pero Es quebrajar Arranca a trozos Y ¿Vale? ¿Cómo queda arrancándolo a trozos? Hacer la máquina Con la máquina Yo no soy capaz de hacerlo El que sea capaz de hacerlo Pues lo haga la máquina ¿Vale? Y esto Esto es natural Esto lo ha hecho la naturaleza Entonces Si esto lo ha hecho la naturaleza Y sin tratar Y está dura Aún Esto Debería de dejarlo Que lo trate la naturaleza Ya irá mejorando Todavía le queda Que formar la copa Y queda que formar Si fuera un árbol Que ya está muy ramificado Y está muy A ver Esto Para ponerlo bien Necesito 10 años más Entonces En 10 años Yo creo que La corteza Habrá ganado todavía más Más vigor Está muy bonito Blanqueado Y todo Pero Tampoco Es mi gusto Ya cada vez Blanqueo Me gusta menos Me gusta más natural Un color Marrón Marrón O grisáceo Que El efecto De líquido de gine El líquido de gine Si también Es que te lo cuartea ¿Vale? Eso también es el efecto Que también se quita Cepillándolo ¿Vale? Que es admisible De todos los temas Este tampoco Voy a exponer Se suben las fotos Muchas veces A los grupos A Facebook Y demás Como si fuera exposición Lo ven blanco Oye, pero no me gusta blanco Déjalo, déjalo Ya se pondrá oscuro ¿Vale? Es que las prisas Cada vez que suben una foto Parece que está uno exponiendo El árbol Resultado final Y es más Para mí es más interesante Mostrando Los pasos El resultado final Lo va a ver todo el mundo ¿Vale? El resultado final Seguramente lo veáis ¿Vale? Más Y os hartaré de Más resultados Al final Que estos vídeos Porque estos vídeos Al final Lo que hace Es que Más o menos Es como una evolución Para ver el proceso Pero ya está ¿Vale? Perdone que me ove mucho el móvil Y os vaya marea ¿Vale? Este es mi taller de cerámica Por eso tengo tantos cacharros Y demás por ahí ¿Vale? Pero era el mejor sitio Donde lo podía poner Porque me queda a la altura De Es muy alto Y Donde mejor Puedo trabajar ¿Vale? Venga Pues nada Saludos Lo veremos de día Porque es que Siempre grabo de noche Lo veremos a la luz del sol Y poquito a poco Irá ganando carácter Toda esta parte Tenía negra La he tenido que cepillar Para que se ponga así Grisácea Un poquito más del color Y esta parte que es muy clara Y esta parte que es muy clara Todavía porque es madera Fresca Pues se tendrá que ir poniendo Más grisácea Y todas las vetas Que tenga Pues tendrán que ir ganando Vigor Ya lo que haría yo Es Cuando se vaya grieteando Más Pues acentuarle más Las grietas Que vaya creando La naturaleza Pues acentuarlas más ¿Vale? Venga Espero que os guste No criticarme mucho Y pues nada Venga Un saludo Y gracias por ver mi vídeo Venga Hasta luego Si te invitas a mi canal Y suscribirte Concomendario Dale a like Y suscribirte De la que afecta Quisín De gozar ¿Vale?